Hola, soy Paco Arlufre, gracias por comprar nuestras granadas en CROFARMING y vamos a ver en sencillos pasos cómo pelar una granada. Primero, haremos cuatro cortes y eliminaremos la corona. Cuatro cortes así y quitamos la corona. Desaponemos los gajos y ahora observaremos por dónde va la membrana blanca que está dentro de la granada y haremos cortes profundos por la membrana. Tantos como queramos hacer y membranas allá. Y a continuación ya podemos abrir los gajos por los cortes quedándose la granada ya casi pelada. Quitamos el corazón y tenemos la granada desganada.